En el Concello de Urensa hay unos 4.500 inmigrantes, un tercio de los 12.500 que hay en toda la provincia. Desde el año 2002 esta población se ha duplicado, por lo que resultaba imprescindible poner en marcha la unidad técnica de asesoramiento, información, orientación e inserción a la que acuden inmigrantes y emigrantes retornados. Las tarefas que desenvolve esta unidad técnica son de asesorar en procesos legais que teñen necesidad de los inmigrantes y que se realizan una serie de informes de asesoramientos que son fundamentales para estas personas de otros países que han vivido con nosotros. Lo cierto es que no fue hasta junio de 2007 cuando el Concello de Urense solicitó financiación a la Junta para poner en marcha diferentes proyectos relacionados con este tema. De hecho, Manuel Luis Rodríguez aplaudía esta mañana el interés mostrado por la actual Corporación Municipal. Para el secretario general de Migración, la colaboración con las administraciones locales es básica. Ainda que estamos a falar de colectivos de personas extranjeras, colectivos de gente que no nació aquí, ahora ya muchos se están haciendo aquí, creo que afortunadamente, pero que, al final de contas, lo primero que fan a su vida es empadroarse en un Concello y la primera puerta que casi seguramente van a chamar, la primera puerta que van a abrir, va a ser las portas justamente de administración local. Manuel Luis Rodríguez también hizo referencia al debate surgido en torno al voto emigrante. La mejor forma es que se cuadra no hablar demasiado, reunirse y hacer posible presentar una propuesta conxunta por consenso y, desde luego, retirarlo dos titulares que permanentemente están figurando en la prensa. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dado la razón a los propietarios de las fincas expropiadas para construir el acceso centro de la autovía, estimando las demandas que cinco de ellos presentaron reclamando mayor compensación por los terrenos expropiados e indemnizaciones por la pérdida de valor de sus propiedades debido al fuerte impacto que supone la infraestructura. De este modo, el Tribunal Superior ha llegado a cuadriplicar las compensaciones que inicialmente les ofrecía el Ministerio de Fomento por sus terrenos. El Tribunal analizó por una parte el valor de los terrenos y construcciones expropiadas y, por otra, la afección que van a padecer las fincas y viviendas por el efecto visual, acústico e incluso de riesgo para los que utilicen el resto de la propiedad no expropiada, tan evidente según cita la sentencia. De este modo, la resolución judicial eleva las compensaciones por el suelo y bienes expropiados y, además, otorga indemnizaciones de entre un 25 y un 35% sobre el coste de las propiedades no expropiadas, determinado en un informe pericial que estableció el valor real de los terrenos y viviendas que quedan al lado del vial. El alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, se refería esta mañana a este asunto. Desde una institución como responsable político debemos estar siempre do lado de los ciudadanos, que moitos deles bastante sacrificio teñen que facer cuando eso implica a veces o ter que marchar do barrio para empezar a su vida en otros lados o incluso, en otros casos, que teñen que sufrir o van a ter que sufrir en un futuro a sus incomodidades de ter un acceso a un autovía pegado a sus ventanas. Porque nos importa el medio ambiente Porque queremos evitar el calentamiento global Porque apostamos por un desarrollo sostenible Porque luchamos contra la desertización Gaelica Solar es una empresa joven y competitiva Porque nos importas